...comunicación casa por casa, y miren, hubo una encuesta, ustedes lo saben, que no vayan a votar. Y hay un hombre, con una enorme dignidad, que es el coordinador de esta delegación que dijo, si no gané la encuesta no importa, que vaya quien ganó la encuesta, y ese se llama... ...es el profesor Nazón, la conocida. ¡Mir一點! ¡Mir一點! Todos sin tierras, porque no tuvieron la transformación del país, vamos a apoyar a Chigui. ¡Mir一點! ¡Gracias! 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 ¡Unidad! Fábio es parte del equipo y va a seguir siendo parte del equipo eso es mi futuro ¡Gracias! 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 ¡Que es lo primero! ¡Unidad! ¡La patria! ¡Ya lo dijo la profesora! La patria es primero Y no se preocupen Que cuando lleguemos a la jefatura de gobierno Nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lado Ni en las delegaciones, ni en los concejales Ni en las secretarías, ni en ningún lado Y aquí, el que está en Morena Firma con Espirán con Morena Pero lo primero Lo primero Vamos a seguir, vamos a seguir Compañeros Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir A ver si hay un producto El producto Aquí voy a quedar parada hasta que voy a dar silencio Y me voy a quedar parada hasta que voy a dar silencio